Otra vez, ahora más adentro de la casa, aquí del señor y la señora, gracias por permitirnos entrar aquí a su hogar, muy amables. Otro bonito tema, aquí Leo, aquí del dueto a los Quiles. Pues nuevamente, haremos chilena, pues, chilena del dominio público, pues, aquí a doña Francisca, Francisco Ramón, Margarita, nos vemos en su domicilio y qué bueno que nos permitieron para estar reclutando esta música, música cultural de Santa Rosa, Castanahuaca, les doy a los Quiles, bendicimos y el saludo es para los paisanos allá en Estados Unidos nuevamente, que son la mayoría que radican allá en la Unión Americana, también dentro del interior del país, pues tenemos mucha gente como en Oaxaca, como en México, en Tijuana, en el Valle de San Quintín, vayan en todos sus lugares, vayan los saludos para ellos, para ustedes que nos están mirando a través de este video. El dueto a los Quiles están presentes y aquí esto suena a ritmo de chilena para nuestra gente. Adelante, viene de ahí un nuevo tema, bueno, un tema clásico, pero ahora en el estilo del dueto a los Quiles. Adelante. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!